Dana Paola sorprende a sus fans y feliz presume bebé en brazos, después de nueve meses de espera la actriz anunció la llegada de su angelito con esta imagen la foto de un ultrasonido que Dana Paola publicó en noviembre de 2016 impactó a todos sus seguidores, pero les dio tremenda sorpresa nueve meses después al compartir su felicidad y tener a su angelito en brazos. Y es que Dana gritó a los cuatro vientos que su hermana Vania estaba embarazada y el pasado 18 de julio por fin conocieron al pequeño, no tengo palabras, no me cabe tanta felicidad y amor en el corazón. Bienvenido al mundo mi ratoncito bebé, y que llegaste a iluminarnos la vida y a hacerme sonreír a cada segundo. Te amo tanto, prometo ser la mejor tía de todas y cuidarte siempre. Los amo almohadilla pro down, tía almohadilla lucky baby, almohadilla baby boy, fue el mensaje de Dana a sí mismo, la cantante subió a Instagram la primera foto del pequeño junto a su mamá, aunque solo se ve su piernita, pero esto causó ternura y comentarios felicitando a la orgullosa tía. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.